Quiero que te mueras Quiero torturarte con frases hermosas, hacerte llorar Quiero castigarte y hacerte que grites de felicidad Voy a secuestrarte y voy a llevarte a un lugar secreto Para liberarte quiero de tu boca un millón de besos Y si me capturan pedirás condena para mi delito Un traje de novia, un cura en la iglesia y un juez de registro Y van a encerrarme cadena perpetua en tu corazón Estoy más merezco por ser tu sicario, sicario de amor Quiero torturarte con frases hermosas, hacerte llorar Quiero castigarte y hacerte que grites de felicidad Voy a secuestrarte y voy a llevarte a un lugar secreto Para liberarte quiero de tu boca un millón de besos Y si me capturan pedirás condena para mi delito Un traje de novia, un cura en la iglesia y un juez de registro Y van a encerrarme cadena perpetua en tu corazón Estoy más merezco por ser tu sicario, sicario de amor Estoy más merezco por ser tu sicario, sicario de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!